Hoy en Farmacius.com os presentamos ArcoFlex Dolexpert Plus de Laboratorios ArcoFarma. Un complemento alimenticio formulado a base de cúrcuma, colágeno hidrolizado, colágeno tipo 2 nativo, ácido y aldurónico, glucosamina, chondroitina, vitaminas y minerales, pensado para contrarrestar el desgaste y las deficiencias que pueden presentar las articulaciones, como consecuencia de la edad o por la práctica deportiva intensiva. La formulación de ArcoFlex Dolexpert Plus actúa a diferentes niveles. Sobre las articulaciones, el extracto de cúrcuma que incorpora tiene una biodisponibilidad hasta 31 veces superior a la cúrcuma estándar, ayudando a mantener la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones. Sobre los músculos, su contenido en magnesio ayuda al correcto funcionamiento de los músculos y las proteínas procedentes del colágeno contribuyen a mantener la masa muscular. A nivel de los tendones, el aporte de manganeso ayuda a la formación de tejido conductivo, como los tendones. A nivel de los cartílagos, el aporte de vitamina C de este complemento contribuye a la formación de colágeno en el cuerpo, y los cartílagos necesitan de este colágeno para su correcto funcionamiento. A nivel de los huesos, tanto la vitamina K como la vitamina D contribuyen a mantener los huesos en correcto estado. ArcoFlex Dolexpert Plus se presenta en sobres monodosis y está disponible en cajas de 20 sobres, con sabor a naranja. Puedes tomar un sobre al día y se puede tomar de forma continuada. Dilúyelo en un vaso de agua a temperatura ambiente, remuévelo y estará listo para tomar. Este complemento tiene algunas contraindicaciones, por lo que no está indicado en personas bajo tratamiento con anticoagulantes, mujeres embarazadas o durante el periodo de lactancia. Tampoco se recomienda en personas con alergia o hipersensibilidad a alguno de sus ingredientes. En estos casos, consulta a tu médico antes de consumir el producto. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. Debes almacenar este complemento protegiéndolo de la luz en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños y no debes nunca sobrepasar la dosis diaria recomendada. Recuerda que si quieres comprar ArcoFlex Dolexpert Plus de Laboratorios ArcoFarma, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos.